¿Opinarán en el panel si es especial como todos los 20 de mayo o si es un 20 de mayo particular este? ¿Qué te parece? Quizás los hechos de las últimas semanas le dan un toque diferente a una fecha que está muy marcada en la historia reciente del Uruguay. Seguramente por razones genacionales, algunos lo vivieron en su época, otros no, otros por los relatos. Yo trabajaba en el diario de la noche en esa época y el día que llegaron los cuerpos a Montevideo, yo salí de la redacción del diario que estaba donde están los juzgados penales ahora frente al Teatro Solís y me fui hasta el cementerio central y me quedó muy grabada la imagen de la represión de las fuerzas del orden que estaban allí, de las fuerzas de la dictadura que estaban allí, a las personas que estaban saliendo. Tengo la imagen fresca, yo llegué cuando estaban saliendo del entierro, la imagen de Jorge Valle, Almirra Vasconcellos y algún otro dirigente político que ha venido a acompañar, en ese caso a Selmar Michelini, que había sido sepultado en el cementerio central. Y es una fecha que, es una de esas fechas que quedan marcadas y una de esas imágenes que quedan marcadas, ¿verdad? Además, los días previos al secuestro en Buenos Aires, los títulos de la prensa tratando de burlar las normas de la censura, la tapa del diario El Día que publica un Selmar Michelini recién asesinado, sonriente, desafiante, joven, recuerdo perfectamente esa tapa, en el sepelio de Gutiérrez Ruiz, en el cementerio del buceo, una carga de la policía también, el sepelio llevaron el ataúd a hombros con la bandera uruguaya, todo un desafío, ¿verdad? Presidente de la Cámara de Diputados que había sido asesinado en Buenos Aires, recuerdo la presencia de Mario Heber por las crónicas periodísticas. En fin, un episodio que queda muy marcado y que hoy tiene otras lecturas u otros impactos por los hechos de estos días, pero yo quería marcar el hecho histórico en sí mismo, que es un hecho que todavía, además, no ha sido aclarado. Bien, y me parece que estaría bueno también profundizar hasta qué punto los hechos más recientes, todo, bueno, a partir de la publicación, del fallo del Tribunal del Orto, todas las denuncias en torno a Gavazo, los últimos episodios que todos ya hemos visto y escuchado, hasta la votación fallida en el Senado de la República por las venias para destituir esos cuatro generales, hasta qué punto han enturbiado este 20 de mayo, hasta qué punto lo han reforzado, y hasta qué punto en realidad no se está transformando el tema de los derechos humanos en un botín electoral por la cercanía, justamente, de las elecciones. Sobre todas estas cosas vamos a estar conversando también con el propio senador Rafael Michelini. Vamos al tape, repasando cuáles han sido las más recientes declaraciones de Michelini en este sentido. ¿O no es así que la impunidad reinó en este cielo hasta que ganó el Frente Amplio? ¿Cuándo se pudo entrar a los cuarteles? ¿Cuándo se hicieron leyes reparatorias? ¿Cuándo se fue y se procesó a militares que violaron los derechos humanos? ¿En el primer gobierno de Sanguinetti? ¿En el gobierno de la calle? ¿En el segundo gobierno de Sanguinetti? ¿En el gobierno de Jorge Valle? No me vengan con que Jorge Valle, en un tribunal de honor, hizo tal o cual cosa. Si acá todos los militares y todos los policías estarían sueltos, si el gobierno no hubiera sido ganado por el Frente Amplio. Buenas tardes, senador. Un gusto estar con usted en este nuevo formato. Sí, nueva decoración. Senador, yo le propongo alejarnos un poquito de la tensión de lo que se veía, de lo que fue la sesión del Senado en este asunto, porque se dijeron cosas. Nosotros lo que hicimos fue, porque venía usted, más o menos citar sus frases. Pero también sabemos que desde el lado de la exposición hubo también frases acusatorias, y la cancha se embarró un poco. O sea, claro, dependiendo de las perspectivas, ese es el tema, porque plantearlo en términos de que la oposición de alguna manera está apoyando la impunidad como consecuencia del resultado de la votación en el Senado, lo sostiene hoy, ya con otra tranquilidad. Sí, por la simple razón. Usted puede decir, estos generales son responsables y hay más. O usted puede decir, hay otros responsables y estos generales no lo son. Lo que no puede decir es, sí son responsables, no deberían estar, lo votaríamos con dos manos, como dijeron algunos senadores, pero como Tabaré Vázquez lo mandó por razones que los efectos de ellos no son las correctas, entonces no lo votamos. Y yo lo que le quería transmitir es que ahora éramos nosotros, que si alguien quería hacerle juicio a Vázquez o a la jurídica de presidencia, que yo fui muy crítico con la jurídica de presidencia, estaba muy bien. Pero lo que no podíamos dejar es absolver a estos generales de la responsabilidad que ellos tenían. ¿Y cuál era la responsabilidad que tenían, además de que el expediente, ni bien hubo las declaraciones en junio de Gavazo, tardaron en llegar al mando político recién en febrero? Cuando vio ser todo muy rápido. ¿Cuáles son las responsabilidades? Es que no logran entender que delitos de lesa humanidad o delitos aberrantes también ofenden al honor del ejército. No sólo ofende el honor del ejército cuando un camarada de armas, como Gavazo, oculta información sobre otro camarada de armas y pasa tres años preso. Que eso, por supuesto, ofende cuando no está a la altura del honor correspondiente. Pero cuando uno hace torturas de personas indefensas, cuando uno mata, hace desaparecer, hace vilipendio de cadáveres y muchas cosas más, también eso ofende al honor del ejército. Bien, pero ¿era eso la razón por la cual se estaban votando estas veñas? Sí, claro. ¿O no era lo que se expresaba? Porque ahí es donde vino la división. Se supone que se les estaba votando para su destitución, en realidad, o su pase-retiro, por no haber cumplido con lo que indicaba todo el procedimiento de mandar la información a quien corresponda, cosa que eso los generales dicen que cumplieron. Entonces, no fue en cuanto a calificar el valor del honor del ejército. Los senadores tenemos frente a la historia que dar la cara. Cuando vino el ministro contó, no solo los argumentos inscritos por el presidente, el ministro contó todo el desarrollo de los hechos. El expediente venía porque había un ocultamiento deliberado. En junio se sabían las cosas, recién en febrero, mitad de febrero, se le contó al mando político lo que ahí ocurría. Pero el ministro, Vallardy, contó todos los hechos. ¿Y los senadores qué decimos? ¿Quedan estos militares? ¿Estos militares son el ejemplo para los cadetes? ¿Para los alferes? ¿Para alguien que tiene la vocación de defender la patria? Parecería que no. Acá no se trata solo de lo que manda el Poder Ejecutivo. Porque si es solo lo que manda el Poder Ejecutivo, tengo la excusa bárbara. Me mandan las cosas mal, no estoy de acuerdo con lo que me mandan, mi excusa es no votar. No, la pregunta es, ¿estos generales tienen que quedar? Si no tienen que quedar, yo, senador de la República, no importa el partido que pertenezco, no importa lo que pueden pensar los demás, si yo creo que no tienen que quedar, voto. Como varios de ellos dijeron, votamos con las dos manos. Si me mandan por otras razones, porque sabemos que no, deben quedarse. Ahora, como no me mandan por las razones adecuadas, entonces no voto. ¿Y por qué no adoptan esa misma postura los senadores del Frente Amplio para con lo que fue la actuación del presidente y de su asesor Tomás? Porque, en definitiva, homologaron un fallo que, más allá de que se esgrime, que no sé si lo leyó, lo leyó a Meas, el punto es que después, con conocimiento de lo que decía ese fallo, nombra de comandante jefe a González, que después lo tiene que sacar, porque es lo mismo que estos otros cuatro generales que se quieren destituir. Bueno, ahí es el punto que usted dice, es el punto clave. Si Vázquez hubiera leído las actuaciones, las actas, no hubiera nombrado a González. Se podrá discutir si Vázquez debió o no debió leer todas las actas. Lo que Vázquez firmó es los fallos del Tribunal de Honor. Pero la jurídica tenía la obligación de leer las actas y de proteger al presidente. Bien. ¿Y cómo se explica que en toda la depuración que se ha hecho, Tomás no fue tocado? El presidente no es el fusible. Es que fusibles son los generales, es el comandante en jefe, son los ministros, aunque me duele, porque Menéndez estaba ya en una situación terminal, y es la jurídica. Será Tomás o no, yo no hice la investigación. Yo no hice la investigación. Pero alguien de jurídica debió caer en esto. ¿Y por qué no se hizo un capié en ese punto? Creo que fue usted y nadie más, ¿eh? Yo lo hago con todas mis fuerzas. Ni siquiera la oposición lo hizo cuando yo lo hice. Lo dijeron el otro día para tratar de acomodar el cuerpo. Si nos hubieran planteado, mire, tiene que irse Tomás también, o tiene que irse alguien de jurídica, porque yo no tengo la investigación si fue Tomás el responsable o fue algún otro, lo hubiéramos discutido. Mire, está, los generales lo sacamos, pero acá alguien de jurídica... ¿Pero fue un error del Ejecutivo? No. El presidente cuando se entera, descabeza. Faltó la pieza jurídica. El presidente no es el fusible. El quien es fusible es todo el resto. Y como hay una ley que se le pide tres quintos para destituir generales, las manda al Senado. ¿Qué debimos hacer nosotros? Destituir a esos generales. Y capaz que hacer una declaración diciendo que falta la jurídica de presidencia. Bien. Si alguien cree que por la circunstancia esta, además hay que hacer un juicio político al presidente, que lo lleve adelante en la Constitución, están todos los artículos. Yo creo que enterado el presidente que vuela seis generales como nunca había ocurrido en el país, quiere decir que no está a favor de la impunidad, sino que lucha contra la impunidad. Permítanme consultar al panel y hacer el traslado siguiente. Más allá de las apreciaciones que hace el Senador Michelini, más allá de la oposición entera evocar el tema de toma, de la homologación del fallo y demás, y de entender que se estaba eligiendo un camino demasiado corto para votar esas veñas y por eso no lo hace, ¿no hubiera sido un buen juicio votarlas igualmente? ¿Qué opinás, Graciano? ¿Para sacarle las castañas en el fuego al presidente de la República? No desde esa perspectiva. Justamente, aún entendiendo que se estaba sacando las castañas desde la perspectiva de la oposición, un mensaje más contundente para con la impunidad en general. Bueno, si la oposición entendía que era necesario sacarle las castañas en el fuego al presidente de la República, quizás lo tendría que haber hecho. Yo no sé, pero a mí me gustaría concentrarme en un argumento del Senador Michelini que yo no comparto y es cuando él habla del presidente como fusible. En realidad, claro, el presidente no es el fusible, pero el presidente no está por encima de la ley. Nadie está por encima de la ley en Uruguay. Ni siquiera el presidente de la República. Y este concepto hay que entenderlo a la luz de otro concepto que es básico y es que en derecho público y en el ejercicio de la política se traslada la función, pero no se delega la función, pero no se delega la responsabilidad. O sea, se puede haber delegado y de hecho se hizo la tarea de estudiar el expediente, leerlo, etcétera, etcétera. Pero ante la omisión, el responsable es quien delega. La responsabilidad es indelegable. Entonces, ahí es cuando aparece el concepto que habla el senador Michelini de el presidente como fusible. No es que sea fusible. En este caso, es responsable que son cosas diferentes. Entonces, este me parece que es un punto central y para mí me parece que es el punto neográfico. Y yo creo que la oposición sí, la oposición sí actuó con un sentido patriótico al no promover lo que yo entiendo que correspondía, que era el juicio político del presidente de la República. Ahí sí, la actuación de la oposición fue patriótica. En la única entrevista que concede el presidente de la República luego de estos hechos, él dice y que se asuman las responsabilidades incluyéndome a mí. Lo dice claramente. La oposición no lo llamó responsabilidad y ahí sí actuó patrióticamente. A ver, presidente como acaba de decir Graciano o estar en contra de la impunidad. Parece que entonces para ellos, para estos senadores que estaban presentes en esa sesión es más importante no salvar al presidente o vaya a saber qué palabra usar que estar en contra de la impunidad. Me parece que en cuestión de prioridades se deberían haber destituido a esos generales y se debería seguir allanando el camino hacia la verdad y la justicia incluidos todos los responsables. Pero este era un primer paso que todos deberían haber dado y no lo dieron. ¿Qué pensás, Alfredo? Lo dije la vez pasada. Para mí, Vázquez no sabía el tema, no lo leyó. Por ahí, yo coincido con con Michelini, por ahí, saca de un plumazo a ser general. Él nunca se le ha dado eso al ministro. Se quedó corto con Tomás. Yo creo que Tomás también tenía que haber volado ya lo dije, lo estoy repitiendo. Ahora, a mí lo que me preocupa... Sí, pero se dice, pero no pasa nada, ¿no? No, no, pero yo no tengo fuerza. Yo no soy presidente. Si fuera por mí lo hubiera sacado, yo qué sé. Más bien eso es para interpelar a las fuerzas políticas. No, 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 pero lo que digo es que me parece que es lo clave de todo esto es que en el fondo se está haciendo un juego político-electoral de todo esto y mal, porque hablar de un juicio político a seis meses de las elecciones es como ridículo, y querer acusar a Tabaré Vázquez de cómplice con la impunidad es tan ridículo como acusar a la arañada de cómplice con la impunidad. La arañada votó verde, ¿se acuerdan? En aquel plebiscito algunos más jóvenes capaz que no saben. Es decir, yo creo que se está haciendo un juego político-electoral que daña a la institución, porque acá lo importante es que hay oficialidad alta del ejército que sigue influyendo en planes de estudio, formación de los subordinados, etcétera, etcétera, que piensa que muchas cosas que se hicieron en realidad no estuvieron tan mal. Entonces, yo creo que como democracia necesitaríamos limpiar de una vez por todas a los vestigios que pueden quedar de aquellos, de esa mentalidad de... Sí, pero ¿qué haces con las declaraciones de Feola? ¿Qué haces con las declaraciones de un Feola y sus europeos? No, no, pero justamente yo creo que Feola sigue mostrando la hilacha con respecto a la misma forma de pensar. Yo creo que como uruguayos necesitamos unas fuerzas armadas democráticas identificadas con la democracia en general porque los propios militares hoy en actividad, jóvenes, no deben estar muy conformes con este tipo de declaraciones. Le están indilgando un choclo que no tiene nada que ver. Alfredo, perdón, Alfredo, senador, hacía referencia a que advertía un juego político ingrato. Eso lo pongo yo como ingrato, ¿no? Para con la deuda que como sociedad tenemos con el tema, ¿no? ¿A usted no le parece que deducir, hacer el silogismo, no votaron las veñas, la oposición, la exposición, está a favor de la impunidad, no forma parte del juego también? Sí, si está el juego político es peor todavía. Graciano Pascale tiene razón, la responsabilidad es del presidente, política y jurídica. Cuando mandó a la justicia, él mismo dijo, el primer responsable soy yo y la justicia actuará en sus plazos y en sus tiempos. Después hay una responsabilidad política. En la responsabilidad política, la oposición podría decir, bueno, vamos hasta el final, teníamos un problema el gobierno, los legisladores del gobierno, teníamos un problema que hasta el final significaba, bueno, sacamos a todos generales, hacemos la investigación vinculada a la jurídica para no hablar de un nombre o de otro sin hacer la investigación correspondiente y después vamos hasta el final a ver si hay una responsabilidad política o no. Yo creo que la responsabilidad política, en mi opinión, se manifiesta que tomada conciencia del hecho, en mi opinión, el presidente igual amparara los hechos y no sacara a los generales. Yo creo que en la defensa de Tabaré Vázquez es, hecho eso, no habiendo yo leído a las actas, tomado conciencia, no seguí para adelante como si todo estuviera bien, sino que lo que hice fue un terremoto político, que incluso podía ir contra mí, pero saqué a los generales, sacó al mando político, ministro y subsecretario, uno, repito, estaba en una situación convalesciente, y debió llegar hasta el final. Si él llegaba hasta el final, yo creo que era muy difícil que hubiera la excusa en el Senado en no votar las veñas. Yo creo que él tenía que haber llegado, pero que Vázquez no haya llegado hasta el final, no significa que Mieres nos diga, yo la voto con dos manos y me la mandan con otro fundamento. No, si esos generales se tienen que quedar, votala, si esos generales se tienen que ir, los argumentos los tenés tú, somos senadores de la República, no es que venga un escrito de tal manera o de tal otra, lo mismo, Larrañada, que yo les reconocí su trayectoria con respecto al voto verde. ¿Y por qué directamente entonces no se, no se, esto lo desconozco, seguramente haya alguna explicación, ¿por qué directamente entonces no se sometió votación para las veñas los criterios del honor que tenía el ejército? No. ¿Qué es lo que dice que la oposición hubiera votado con dos manos? No, no, lo que dicen me lo traen por otros fundamentos, vaya a saber cuáles y entonces nosotros las votamos. Ahora, yo voy a dos cosas más que son muy delicadas, porque esta ley antes no existía, esta ley se votó por todos los partidos políticos, creo que hace unos cuantos años. Ahora, si un general tiene dos quintos y un senador más amigos, nadie lo saca. Sinceramente, yo también me estoy haciendo la mea culpa de que hemos politizado las fuerzas armadas. De ahora en adelante, un general tiene, se pasa de la raya, pero tiene dos quintos de senadores más uno y nadie lo saca. Y como nadie sabe quién va a ganar las elecciones, pero todos sabemos que una parte la ganadora o otra parte la ganadora perdiendo cada una de ellas va a tener dos quintos, a partir de ahora los generales van a tener, van a buscar amigos senadores más un voto, dos quintos más un voto y nadie lo saca. O sea, la primera cosa, lo cual yo creo que después que las aguas se calmen hay que revisar esta ley. Y la segunda cosa es que nos dividieron. El Senado debió, no quiero hablar de Borra Barri que es otra historia, pero el Senado tiene, los que integramos el Senado, tenemos una historia de haber combatido la dictadura. Lograron dividirnos, lograron meter una cuña entre nosotros. ¿Quién, los militares? La situación, los propios militares, la elección que se viene ahora, sí, le guste o no, hay 100.000 personas vinculadas a los militares que votan, nos metieron una cuña. y yo me hago mea culpa porque eso lo terminé identificando después. Porque con la rañaga, en estos temas, podemos discrepar en mil cosas, pero en estos temas siempre estábamos codo con codo, siempre codo con codo. y ahora nos dividieron. Y el sistema político, los civiles, los que amamos la libertad, debimos tener una misma posición en la sesión del Senado. ¿Vero? Bueno, yo creo que la oposición no era un camino o el otro. perfectamente podía haber votado las instituciones y promover lo que tuviese que promover para señalar que el presidente de la república se equivocó. Y creo que pensar que uno está a favor de una cosa y está en contra de la otra es equivocado. Y creo más, creo que la oposición no se debe al presidente de la república, pero sí se debe al pueblo que la votó y sí se debe a determinados principios y creo que esos principios son la condena irrefutable a la impunidad. Lo que pasó el otro día en el Senado creo que abona lo que escuchamos en estas últimas horas con un comandante en jefe del ejército hablando con eufemismos, ¿no? Porque claramente no habla nadie. Acá no se habla ni de tortura, ni de asesinato, ni de desaparición. Se habla de desvíos, se habla de excesos. Francamente, creo que venimos hoy a asistir a un 20 de mayo muy particular donde lo que creíamos que eran avances, yo no los vislumbro como tal, ¿no? Me parece en la sociedad porque esto está siendo carne en la sociedad. Hoy se... Estas demostraciones de las últimas cosas que han pasado, este envalentonamiento que hay en algunos sectores de las Fuerzas Armadas que no son todas iguales y está clarísimo que no son todas iguales, me parece que dan señales que son... que muestran ese retroceso que dice Verónica, coincido totalmente con lo que acaba de decir Verónica, coincido con lo que ha dicho Rafael desde el principio hasta ahora y esa cuña que se logró meter tiene que ver claramente con que estamos en un año electoral porque si no, no... Creo que no habría pasado. Pero resulta preocupante que un senador con la trayectoria de Miquelín y el nombre, su apellido vinculado al tema de derechos humanos esté hablando de que nos lograron dividir. A mí me resulta por lo menos como declaración bastante impactante. Por otra parte, en el resumen que tú bien hacías con respecto a los últimos hechos o a los hechos de los últimos días, agregaste después lo de Feola, los compañeros también hablaron del tema, a mí me parece que es realmente muy duro, excesos, es comerse cinco platos de ravioles, pero no torturar ni matar gente, eso no son excesos, eso no son desvíos. ¿Qué hubiese pasado si los cuatro soldados asesinados por el MLN se hubiese hablado de excesos o desvíos? Entonces, me parece que las declaraciones de Feola la verdad son verdaderamente lamentables y creo que el presidente de la República debería actuar en consecuencia también. Forma parte de ese malentonamiento también, esas declaraciones y de esta sensación de impunidad. A ver, Alejandro. A mí me parece que de todas maneras más allá de estos aportes que todos los compañeros están haciendo, me parece que una vez más la responsabilidad histórica vuelve a estar en manos de la ciudadanía y yo la verdad no quiero que no se malinterprete por favor, no quiero distraerme mucho de los acontecimientos más o menos recientes sobre los cuales ya hemos hablado y seguramente vamos a poder hablar sin hacer el verdadero para mí y justo hincapié que hay que hacer en la concentración del día de hoy en la marcha del día de hoy. Yo siento que hemos retrocedido desde muchas perspectivas a propósito del legítimo derecho de verdad y justicia y que hoy hay una chance que en realidad también la tiene el sistema político yo lo he dicho acá incluso me pregunto ¿cuáles son las causas? ¿cuáles son las razones? ¿cuáles son las ataduras que le impiden a los... gracias ¿cuáles son las... estaba tratando de decir que me parece que el centro lo resumo que el centro del asunto se va a desarrollar hoy en la calle en la marcha y es una marcha que lejos de como ha querido ser presentada muchas veces desde hace más de 20 años es una marcha que no debería tener identificación político-partidaria de ninguna naturaleza de ninguna clase yo de verdad miraría a cada uno de los que nos están viendo ahora y les preguntaría pero ¿quién puede estar a favor de que haya personas que hayan sido ya no solo hablo y mirá mirá lo que me paso por el copo ¿no? torturadas asesinadas maltratadas sino que además ni siquiera les fueron enviados los cuerpos a sus familiares ¿quién puede estar a favor de eso? ¿quién puede estar y dormir en paz sabiendo que hay debajo de esta tierra que pisamos todos los días cuerpos de personas que han sido asesinadas por agencias e instituciones del estado? ¿cómo resolvemos esto? bueno primero y principal nunca más segundo llenando la calle todos estés o no estés a favor del gobierno te guste o no te guste la izquierda ¿por qué alguien que se siente de centro-derecha y que siente que el gobierno de la izquierda ha sido malo con todo derecho del alma puede sentir que no es suya también la reivindicación de verdad y justicia ¿qué nos ata? ¿qué nos frena? ¿qué ata y qué frena los candidatos la larga lista de candidatos a la presidencia de la república para que hoy todos sin excepción vayan a decir más allá del pasado más allá de los gestos más o menos buenos o más o menos malos más o menos intencionados o mal intencionados que tuvimos a propósito del tema digamos es el momento de mirar para adelante porque la vieja excusa de quienes creemos que estas cosas se resuelven con verdad y justicia acerca de que miramos para atrás es exactamente filosóficamente republicanamente equivocada es porque queremos mirar para adelante y digo que en este esfuerzo deberían estar fundamentalmente la vocación republicana democrática del ejército de Artigas bien justamente algo que plantea Alejandro lo dice lo pregunta al aire por qué alguien de centro derecha derecha no puede hacer suya cualquier opositor al gobierno no puede hacer suya esta causa yo conozco bueno yo conozco mucha gente sin duda pero que ha marchado junto conmigo claro que sí pero también es cierto lo que plantea Alejandro está como pareciera hoy dividido lo dice usted mismo senador nos dividió entonces la pregunta realmente nos dividieron ahora bueno sería la primera vez que la izquierda de alguna manera se 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 embandera con la causa y acusa a la oposición de poco esfuerzo poco trabajo y ahora no más hace unos días de encubrir impunidad mire yo le cuento eso no divide la suficiencia la propia izquierda de la marcha pide responsabilidad al Estado yo le puedo contar la génesis de la marcha porque la convocamos un puñado de personas todas las otras marchas la convocaron los familiares detenidos desaparecidos esa primera marcha la convocamos un puñado de personas y yo fui el primero que en los diarios salí a decir que había que marchar y que había que marchar en silencio porque no podíamos construir una marcha en el cual una consigna gritada por ciudadanos tapara la otra y que todo el mundo pudiera incorporarse esa marcha sin banderías políticas cuando digo banderías políticas no estoy diciendo solo la bandera estoy hablando de que hombres y mujeres de todos los partidos podían estar marchando a pie juntos por estos valores y así se hizo yo he visto a lo largo de todas estas marchas gente que viene y dice yo no puedo faltar por tal persona y después en las elecciones votamos cosas diferentes los derechos humanos no son de la izquierda los derechos humanos son de todos y haríamos una ofensa muy grande pensar y además sería un error horrible pensar que los derechos humanos lo defiende en el país una parte que mañana es mayoría pasada en minoría pero que es lo que dijo en el senado si no cuando dice la oposición apoya la impunidad yo estoy hablando de la responsabilidad de los otros senadores no del pueblo uruguayo no ofenda mi inteligencia está clarísimo estoy hablando que se refiere a sus colegas y la actitud que tienen los otros el argumento de que nos dividieron si lo hubiera tenido en ese momento lo hubiera hecho también a mi me cae la ficha después cuando cuando la ola se va que es lo que deja en la arena y lo que deja en la arena es que nosotros debimos estar todos juntos le voy a decir una cosa más aquella marcha primera fue muy especial por eso pero porque era la primera pero esta es muy especial yo creo que se empezó a regebrajar la lealtad que tenían ellos de silencio cuando el militar Silveira dice con sin Gavazo serían 25 desaparecidos con Gavazo serían más de 100 la pregunta es que nos está diciendo nos está diciendo que aunque sean crímenes aberrantes agarraban a una persona le pedían información y su corazón su salud no aguantaba y se morían y hacían desaparecer el cadáver ellos tenían justificado porque estaban luchando contra supuestamente la sedición ahora con Gavazo no morían en tortura los mataban mataron a Julio Castro que todos pensamos que había muerto de una piña que le habían puesto submarino una persona muy veterana que no había resistido mataron a Julio Paso mataron a la madre de Macarena Gelman María Claudia García Grueta Goyena la mataron para encubrir que le sacaban la niña mataron a Elena Quinteros mataron a Elena Quinteros bueno por supuesto a Gutiérrez Ruiz y a Salman Michelini a Juailo y a Rosario Barreo pero como eso era en Argentina el horror en Argentina mire Balestrino me insistió mucho que ellos eran responsables porque él se hacía responsable de lo de Trabal mataron a Trabal pero lo más ¿Balestrino le dijo que el ejército mató a Trabal? sí Balestrino me dio ¿eso le dijo en serio? convicción yo no tengo las pruebas no, no, no pero digo Balestrino le dijo eso sí Balestrino me dijo investigue Michelini investigue quienes fueron por México quienes estuvieron en Francia investigue yo no soy un investigador no, está bien pero yo nunca había escuchado eso por eso le insistí porque me parece una revelación que nunca se había escuchado y me parece muy importante pero voy voy a más este los del segundo vuelo la famosa fosa común la fosa común segundo vuelo los traen al Uruguay la presentación se iba a hacer de una especie de combate no se hace el combate los meten en una fosa y los matan ahí tipo los nazis por eso Balestrino vuelvo a invocarlo me insistió mucho con la operación Zanahoria mire que existió mire que existió Michelini mire que existió y yo pensaba sinceramente lo digo acá que la operación Zanahoria era una especie de cortina de humo no busquen porque no van a encontrar nada ya lo sacamos todos cuando se empezaron a encontrar restos cuando se empezaron a encontrar restos yo fui a la a la otra teoría sí era una cortina de humo porque si se encuentra un resto nos estaban diciendo que había una operación que habían sacado todos los restos hasta que me volvió a caer la ficha discúlpeme hay algunas cosas que uno la razona la razona el otro día dije no la operación Zanahoria no fue para todos los casos fue para un caso fue para la fosa común imagínense la sociedad uruguaya encontrándose con 16 17 18 personas en el mismo lugar como si fueran los nazis mataron como si fueran los nazis entonces este ellos ellos en lo que es su vida militar porque nosotros somos invisibles para para parte de ellos lo que les importa por eso hablan en los tribunales de honor lo que les importa es lo que piensan los pares de ellos ya quedaron eliminados para ellos para ellos lo más importante es que no supieran algunos que otros habían actuado como los nazis tenemos que hacer una última vuelta de panel si me permiten en definitiva que opinan ustedes sobre que tanto efectivamente logró avanzar el frente amplio en estos 15 años que hay mucho por hacer bueno está clarísimo ¿no? todavía para los familiares sigue siendo poca cosa yo no sé si eso es algo que levanta el frente amplio lo entiende también como autocrítica o no pero me gustaría saber primero el panel que piensa y después déjeme pasar un argumento más sobre el tema de Trabal que ahora me vino a mente para la sociedad es poca cosa porque no es solo los familiares yo creo que para la sociedad es poca cosa y yo con mi querido discrepo muchas veces pero coincido en que se avanza realmente porque el frente amplio gana el gobierno y a mí me da un poco de vergüenza escuchar a Sanguinetti hablando de la causa sagrada de los desaparecidos cuando él fue gran responsable durante sus dos periodos de gobierno de tapar la cosa por aquellos famosos del cambio en paz etcétera entonces yo creo que se ha avanzado poco es verdad creo que hay una deuda como sociedad que todavía tenemos para realmente democratizarnos en serio y a fondo pero se ha avanzado poco pero además de manera distinta yo creo que no se puede hablar del primer gobierno de Vázquez compararlo con el de Mujica y este segundo gobierno de Vázquez han habido distintos momentos creo que el impulso que se tomó en un primer gobierno de Vázquez después se dejó Pascal le habla del pacto de silencio con determinado sector bueno de los protagonistas del Frente Amplio yo a mí no me consta pero puede ser una posibilidad y a la vista creo que está continúan siendo alrededor de 190 las personas que están desaparecidas sus familiares siguen sin respuestas y son crímenes que continúan la mayoría de ellos impunes y eso implica que no se puede hablar de avance bien muy cerquita de acá en la plaza primero de mayo ayer se colgaron 169 prendas que marcan en forma muy impactante por lo menos así lo sentí lo que es la deuda del Estado Uruguayo con los familiares ahí está bien senador tenemos que despedirlo en este bloque así que le dejo los últimos quería agregar un elemento más porque yo a la Casa Balestrino fui varias veces la primera fue muy dura porque él había disuelto el entierro de mi padre estuvimos cara a cara y nos contamos cada uno lo que había pasado y él que ya estaba muy religioso me insistía mucho con el tema de la verdad no fue en la primera reunión ni en la segunda conversación pero en la cuarta quinta o sexta él me dijo una cosa que a mí me llamó poderosamente la atención me dijo cuando mataron a Trabal cuando se mató a Trabal no cuando mataron cuando se mató a Trabal el Cocena resolvió en ese mismo momento que eran diez de los otros del enemigo por cada uno de ellos y se habían olvidado que hacía 20 días habíamos traído de la Argentina solo cinco y tuvieron que revocar esa decisión miren lo que lo que me dijo porque todos sabemos lo que se llama el vuelo cero que es en el año 74 en plena democracia todavía en Argentina que se traen seis personas de la Argentina hay uno que es sobreviviente y que cuenta todo lo dejaron sobreviviente para que cuente en aquel momento porque la impunidad reinaba entonces no tenían problema es más querían que alguien cuente lo que había pasado uno de ellos era Floreal que es el hijo que apareció el hijo y esos cinco que son los asesinados de Soca los mataron al otro día del tema de Trabal pero los habían traído 20 días antes desde desde Buenos Aires le voy a decir más mi padre yo vi una vez una carta de una persona que decía que mi padre iba con uno de los familiares en Buenos Aires comisaría por comisaría preguntando sobre esta persona y cuando entró al diario la opinión alguien le dijo mire Michelini que aparecieron cinco cuerpos en Soca y él le dijo son tal 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 y tal porque eran los que habían llevado hace 20 días desde la Argentina al Uruguay en lo que se llamó el vuelo cero llamémosle así Senador Michelini muchísimas gracias por su presencia hoy en el programa vamos a hacer una pausa cuando regresemos reflexiones finales del panel seguro a ustedes que quedaron rezagados en este bloque disculpas no compraste regalo para mamá todavía más vale tarde que nunca pedí el préstamo que necesitas en 12 cuotas y la última cuota es de regalo de Vía Confort pagando en fecha la última cuota te la regala Vía Confort no te quedes sin tu regalo sin tu préstamo donde tenés que pedirlo ya en Vía Confort y acordate la última cuota es de regalo Vía Confort 5073883 ya venimos cuando se trata de tu familia y ya